Yo hago, yo trabajo mucho en los techos mentales del dinero, pero ojo Nayo, yo tengo un conflicto, a mí no me gusta esa gente que te dice visualiza un millón de dólares que el universo, yo no creo en eso, y la mente si te acerca o te aleja de tus metas, esto es real, esto es ciencia, pero no solo porque las visualizaste, visualizar es muy poderoso, pero hay que trabajar también, verdad, no es viendo Netflix, comiendo papitas y visualizando un millón de dólares y que el universo te va a tirar. La mente tiene dos puertos de entrada, tiene el puerto interior que es como tú te hablas y el puerto exterior es ¿qué consumes? La gente consume mucha chatarra mental, basura mental, noticieros, hablan con la tía anticipadora de desgracias, amarillismo, y después no entienden, es que yo estoy estresado, ¿tan raro? Le digo, sí, rarísimo. Enciéndese el radio miseria. Exacto, enciende el radio miseria, entonces tú empiezas a hablarte bien, yo puedo, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas, entonces hay gente que dice, ¿será que debo tirar la toalla, Margarita? Le digo, ¿qué pregunta más pobre? ¿Por qué no preguntas qué necesito aprender para que mi negocio salga adelante? Margarita, qué gustazo tenerte aquí. ¡Ay, Nayo! Yo soy tu fan. Yo también el tuyo, entonces qué mejor. Oye, Margarita, de verdad, yo desde hace un buen tiempo te sigo, veo que siempre traes una actitud positiva, siempre te estás riendo. Todos tus consejos son para mejorar y para crecer. Mucha gente te conoce en el mundo, en Latinoamérica, pero yo me quisiera ir a toda la parte de Margarita que nadie conoce, tu historia. ¿De dónde eres, Margarita? ¿Cómo empieza tu historia? Bueno, yo soy de Medellín, soy modelo 72, 28 de diciembre de 1972, una familia muy linda con desafíos como todas las familias, después si quieres también hablamos de eso. Allá crecí en una finca de mi abuelo, ya como a los ocho años me fui a Medellín, a la ciudad per se, y me tocó, pues obviamente cosas muy lindas. Yo no creo en el blanco y el negro, Nayo, porque hay gente que dice, ¡ay, tú viviste la época de Pablo Escobar! Obvio, me tocaron cosas muy feas también. Y Medellín estaba muy fuerte. Uy, era la ciudad más peligrosa del mundo cuando yo era adolescente, ¿verdad? Entonces nos tocaron cosas muy fuertes. También viví cosas muy lindas, tú sabes, en familia, amigos. El ser humano es tan resiliente que aún viviendo en una ciudad donde hay bombas, muertos, secuestros, masacres. Tú puedes todavía celebrar un cumpleaños. Es muy loco, ¿verdad? Porque digo que el ser humano se adapta tal vez para no perder el sano juicio y trata de llevar una vida normal dentro de lo que puede. Y cuando terminé la universidad, tendría 21 años, le dije a mi papá, yo me quiero ir. Y ahí fue cuando ya me fui para Estados Unidos. O sea que toda tu infancia y hasta tu juventud la viviste en Colombia. Sí, hasta los 21 años, 22, más o menos, sí. ¿Cómo fue tu niñez, Margarita? Pues fue bien linda porque era una finca de mi abuelo y había quebradas o arroyos, como le dicen acá, árboles, frutales, animales. La finca era grande, o yo como niña, porque después volví grande, adulta y la vi chiquita, pero yo la veía muy grande. Y tenía marraneras que son como chanchitos. Entonces, imagínate para un niño poder jugar con marranitos, ¿cómo le dicen aquí? Cerdos. Sí, sí. Cerditos. Cerditos. Literal eran puerquitos. Sí, sí, sí. Es que era una finca cafetera y tenía puerquitos y tenía una vaca, una sola, pero tenía arroyos. Entonces, venían mis primos los fines de semana, tenía piscina. Entonces, fue una niñez muy linda, muy linda. ¿Y te acuerdas cuando estabas en tu soledad? ¿Qué era lo que fantaseabas, lo que alucinabas, lo que jugabas? ¿Cuál era tu mundo en la niñez de Margarita Pasos? Guau, qué pregunta más interesante, Nayo. Mira, yo soñaba, a mí, mi papá tocaba guitarra. Digamos que viene de una familia artística y yo sí me veía como frente a gente. Yo decía, como no sabía si cantando, si hablando, pero sí lo veía desde chiquita. O sea, tú te veías en un escenario. En un escenario, sí. Fíjate qué interesante, Margarita, porque muchas veces no importa la actividad, importa el entorno, lo que te hace realmente visualizar a qué vienes a la vida. Sí. En mi caso, yo quería ser cantante y me tardé 46 años en lograrlo. Pero creo que la esencia del ser humano está tan pura en la niñez, está tan conectada, que es cuando realmente, en vez de jugar y fantasear, estás visualizando lo que vienes a hacer. Sí, sí, seguramente, con seguridad. Y de repente, pues empieza la juventud y eso se arranca y empiezas a vivir bajo un sistema social, de educación, de creencias, y empiezas a hacer tu vida conforme lo que te va dictando la sociedad. Y la presión de los amigos, el peer pressure, porque cuando tú eres adolescente no tienes tanta autoestima, sino más otroestima. Lo que otros piensan de mí es súper importante en la adolescencia. Y yo me acuerdo que una compañera mía decía, yo quiero ser modelo, y las otras medio se reían por detrás. Y entonces yo decía, donde yo diga que yo quería, mi abuelo fue publicista, yo quería estar en televisión. No existía el internet, obviamente. Hablarle a una cámara y yo era incapaz. Yo decía, donde yo diga eso, se va a burlar todo el mundo de mí, ¿verdad? Y nunca lo dije hasta ya más grande. Y empiezas a cerrar tu visión y empiezas a olvidarte de lo que realmente eres. Sí, sí. Pero eso siempre está, siempre te grita. El ejemplo es que ahorita te dedicas a estar en escenarios. Entonces... Qué interesante, o sea, la reflexión que estamos haciendo aquí, porque sí, sí, tienes toda la razón. Por eso a mí me gusta empezar precisamente con la infancia, porque el recorrer tu camino de manera de recuerdos, de manera de análisis, te hace ver en realidad que eres una mujer triunfadora porque has alcanzado el éxito haciendo lo que te apasiona. Totalmente. Totalmente. Yo pagaría por hacer lo que hago. A mí me da tristeza cuando a alguien no le gusta su trabajo, porque yo digo, la vida es muy cortica para hacer algo que te hace infeliz, ¿verdad? Y por eso la gente que le apasiona lo que hace es la que tiene éxito. Porque tú sabes que el éxito, el éxito son muchas cosas, pero hablemos aquí de éxito profesional o empresarial. Va a demandar más tiempo, más resiliencia. Entonces, si tú estás esperando que sean las cinco para irte, no vas a tener éxito porque tienes que poner las horas extra. Tienes, ¿verdad? Te tiene de verdad que apasionar. Y continuamente estás demostrando a los superiores que ahí estás para que tengas tú un incremento o un algo, pero sobre lo que quieres lograr de manera económica y no de manera pasional. Ajá, exacto. Y es donde se empieza a desvirtuar todo, ¿no? Sí, y eso hasta te puede llevar a una depresión. Cuando hay un conflicto de valores, te deprimes. Si tú estás haciendo esto, pero tu corazón te dice otra cosa, te vas a deprimir. Entonces, yo conocí a una chica, no diría que síntima amiga, pero conocida, que tomó un trabajo como gerente de mercadeo de una licorera muy grande en un país de Centroamérica. Y estaba feliz cuando la vi, porque le estaban pagando mucho dinero. Unos años después la vi y estaba muy deprimida, muy estresada. Y me dice, lo que pasa... Y yo le empiezo a hacer preguntas, como estás haciendo tú, y me doy cuenta. Me dice, aquí todo mi trabajo es ver cómo hacemos que la gente empiece a consumir licor a más temprana edad, ¿verdad? Que consuman más. Y ella tenía, que ya deben ser grandes, dos niños chiquitos. Entonces, claro que eso te va a llevar a una depresión, porque hay un conflicto de valores. Entonces, yo digo, si uno se va por donde es, uno sabe. El corazón sabe y ahí es donde triunfas, tarde o temprano. Y acabas de decir algo muy importante, un conflicto de valores. ¿Cuándo nos paramos en la vida a ver si realmente lo que estamos haciendo va acorde a lo que realmente pensamos y creemos? Ya, hay que hacerlo. El mejor día fue ayer, el segundo mejor día es hoy. Pero muchas veces la vida nos pasa y seguimos haciendo algo que realmente ni siquiera conecta con nuestra esencia. Y también cuando haces lo que te apasiona, te puede pasar. Porque yo tuve un ataque de pánico en el 2001. Yo empecé, mira, para darte un poquito de contexto, a mí me encerraba una nana chiquita en esa finca que te conté. Entonces, yo empecé a crecer como nerviosa, ansiosa y con claustrofobia. ¿Y por qué te encerraba? No lo sé. Estaba muy chiquita y yo sé que mi hermana salía más tarde del colegio. Debía ser que mi hermana estaba en primaria y yo en preescolar. Porque yo llegaba y ella me encerraba. Y antes de que llegara mi hermana, me dejaba salir. Y me decía que si yo le contaba a alguien que ella me encerraba, ella iba a matar a mi mamá. ¡Santo Dios! Claro. Y como yo calculo que tendría cuatro o cinco años, tenía que estar en preescolar. Entonces, yo nunca le dije a nadie. Hasta mi adolescencia, yo verbalicé eso. Entonces, yo crecí, digamos, con mucho miedo. Yo no me subía a un ascensor sola, Nayo, ni muerta. Y yo decía, el día que yo me quedé en un ascensor, me sacan en un ataúd. Ya eso, todo eso superado. Pero era una fobia. Yo entiendo a la gente que tiene fobia. La gente a veces se burla y dice, ¿pero por qué te da miedo un pájaro si un pájaro? No, porque tú no entiendes la programación que hay en el subconsciente de esa persona. Que verdaderamente tú ves un pájaro y ella ve un león que se la va a comer, ¿verdad? Sí, y todo viene precisamente de la niñez. De la niñez, claro. Por eso es bien importante analizar la niñez para entender el comportamiento de lo que está sucediendo con tu vida. Por eso yo empecé a estudiar la hipnosis. No sé si conoces el campo de la hipnosis. Me encanta. Aquí he tenido un... Es más, John Milton estuvo aquí conmigo, que es un gran hipnotista. Qué bien. De lo más pro que hay, la verdad. Bueno, mira, porque hay muchas, digamos, escuelas y tendencias de hipnosis. Lo que yo he aprendido, la hipnosis que yo practico, es simplemente bajar tu mente a las ondas cerebrales tetas. Es como una relajación antes de que te vas a dormir. Y en ese momento tu mente encuentra recuerdos. Pero es contundente, Nayo. Tú le dices, ¿por qué yo le tengo miedo a esto? Y se te viene un recuerdo. No es que, como le digo yo a la gente, no es que vuelas a otras dimensiones ni ves marcianos. Es que tu mente consciente, cuando estás en ondas teta, puede acceder el subconsciente. Es como el departamento que traes ahí y... Mira, te voy a contar algo que nunca he contado. Ya está un poquito de pena, pero para que veas cómo es la mente subconsciente, todo lo que sabe, es un genio. Yo toda la vida he sido enconchada, le dicen en Nicaragua, como que no me siento bien, no tengo buena postura. Y yo ya me he hecho autoimnosis para todo, porque soy brava, porque soy nerviosa, y un día, siempre practicando, y ahora, ¿qué quiero encontrar en mi subconsciente? Y dije, bueno, voy a preguntar por qué yo toda la vida he tenido mala postura. Es que si tú te vas descuidando, yo tengo que recordarme, ¿verdad?, y enderezarme. Sí. Mira, entonces tú haces un proceso de hipnosis y luego le dices a la mente que te lleve, y en un momento le dices, y ahí está. Y en ese momento se te prende una imagen como un televisor, y yo me veo en la finca de mi abuelo, la misma finca a la que hemos hablado, que tenía una piscina, y yo estoy bajando en traje de baño, y yo tendré 11, 12 años, y ya me estoy desarrollando. Y un tío mío empieza a decir, ahí viene Brigitte Bardot, y yo hago así, mira. Y yo empecé a sentir una vergüenza, porque ahí estaban mis primos, mis tíos. ¿Y el hijo inocentemente? Inocentemente, porque es un buen tío, que de hecho lo quiero mucho. Pero la mente de un niño es que el niño no sabe cuestionar, o entender eso. Es un comentario inocente de un tío. A mí una profesora me dijo que yo era bruta para las matemáticas, y me costaron los números toda la vida. Porque una niña de 8 años no es capaz de decirle, bruta, bruta a usted, que le dice eso a una niña, ¿sí o no? Usted no debería ser profesora. Sí, sí. No, la niña lo acepta. El niño no cuestiona al adulto, se cuestiona a sí mismo, siempre. Por eso tenemos tantos techos mentales. Y fíjate, lo que te ocasionó eso es que tú te encorvaras toda la vida. Claro, y ya he ido mejorando desde que encontré eso. Dije, yo me siento bien, yo amo mi cuerpo, yo soy verdadosa. Pero como niña, yo lo interpreté como algo vergonzoso. Y entonces empecé a hacer esto. Oye, ¿y una persona es capaz de autovipnotizarse? Sí, sí, sí. Es que es bien sencillo. A ver, como te digo, hay varias corrientes. Entonces la hipnosis de la que yo te hablo es, tú tienes varias ondas cerebrales. Ahorita estamos en beta, ¿verdad? Que es cuando estamos despiertos. Beta. Beta. Gamas, cuando estamos en un concierto, ¡ah! Gritando. Lo normal así, tranquilos, despiertos, es beta. Luego está alfa, cuando ya te vas quedando dormido, es theta, y luego delta. ¿Sabes cómo me la memoricé yo? Delta, me imaginaba yo roncando en un avión de delta, entonces ya sé que delta... Delta es una... Delta es cuando estás dormido. Entonces la ciencia ha descubierto que cuando... ¿Es delta, beta? Alfa, beta y gamma ya por allá gritando. Gamma lo usamos en momentos como de éxtasis, ¿verdad? De euforia. Entonces lo que se ha descubierto es que cuando estamos usando las ondas cerebrales theta, es como que tu mente consciente, vamos a usar una metáfora, puede acceder como que si hubiera un puente y puede ir y chequear tus archivos. Si tú le das, si tú la diriges, le dices, ok, Nayo, ahora te estás haciendo más joven, se van 10 años, vas a ir a un momento que tiene todo que ver con tu miedo a las gallinas, yo no sé, ¿verdad? O con tus techos mentales sobre el dinero, algo se dijo, vamos contando hacia atrás, cuatro, eres tantos años más joven y en un momento yo te digo, y ahora estás ahí y en este momento se prende una... Y la imagen no es algo que te imagines, es un recuerdo, ¿ya me entiendes la diferencia? Y del recuerdo analizas el por qué. Sí, oye, la gente llora cuando nosotros hacemos hipnosis, el 80% lloran y la gente se me acerca. Por ejemplo, una señora, yo trabajo mucho en los techos mentales del dinero, se me acercó llorando y me dijo, Margarita, qué impresión, yo soy empresaria, me va bien, pero siempre que me va bien, después me empieza a ir mal, como la canción de Ricky Martin, como un pasito para adelante, un pasito para atrás. Me dice, y en la hipnosis vi clarito cuando mi papá y mi tío hablaban en Urabá, Urabá es un área de Antioquia que fue una zona guerrillera, por allá en los 80s, 90s tal vez. Dice, oía a mis seres queridos diciendo que el que era rico era secuestrable. Entonces, una niña, acuérdate, un niño asume las cosas como él las entiende en una mente de niño, entonces el niño entiende, dinero, peligro. Porque si tienes dinero, te secuestra la guerrilla, te lleva la guerrilla, te separa de tu familia, te mata la guerrilla. Entonces, claro, ella creció y cada que le empezaba a ir bien, echaba para atrás. Mucha gente, su vida financiera es así y hay techos mentales. Pero ojo, Nayo, yo tengo un conflicto, a mí no me gusta esa gente que te dice, visualiza un millón de dólares que el universo. Yo no creo en eso. Con todo respeto, yo respeto lo que todo el mundo crea, pero yo no creo en eso. Yo me baso en ciencia, en todo lo que hablo. Y la mente, si te acerca o te aleja de tus metas, esto es real, esto es ciencia, pero no solo porque las visualizaste. Visualizar es muy poderoso, pero hay que trabajar también. ¿Verdad? No es viendo Netflix, comiendo papitas y visualizando un millón de dólares y que el universo te va a tirar. ¿Por qué? Porque mira, basado en tus creencias, tú ves o no, por ejemplo, tú has comprado un carro últimamente o bueno, tienes un carro lindo en el que nos trajiste. ¿Cuántos carros de esa marca ves tú aquí en Monterrey? Desde que lo tengo muchos. Claro, exacto. Y cuando iba a comprar más. Claro, porque mira, la mente consciente es como un iPhone 4. ¿Te acuerdas del iPhone 4 que había que borrarle fotos para tomar más? Esa es la mente consciente y la mente subconsciente es como Amazon Web Services. Eso tiene memoria ilimitada. Entonces, como aquí la memoria es muy poquita, ella tiene que escoger qué capta y dice, esto te lo muestro y esto no. basado en qué es lo que es importante para ti. Entonces, cuando tú no tenías ese Audi, te podían pasar Audis por el frente y tú no los veías. Te ponía lo que se llama un escotoma, un punto ciego y cuando lo vas a comprar, te lo empieza a mostrar. ¿Sí? Para que veas el poder de la mente subconsciente. Ella dirige a través de esto. Es un filtro. Es increíble. Se llama sistema reticular activado. Es clarísimo y te pasa siempre. Claro, entonces por eso la visualización y las afirmaciones son muy importantes. Para mí son el 80% del trabajo, pero hay que trabajar. Es como dicen que cuando haces un deporte, entrenes tu mente visualizando el éxito de lo que estás haciendo para poder, cuando lo hagas, tener éxito. El ensayo mental. El ensayo mental. Tú tienes que practicar porque además en la mente tú puedes, a ver, tú puedes practicar hacer una canasta, pero te puedes equivocar. En la mente tú lo puedes hacer perfecto todas las veces. Entonces los deportistas de alto desempeño usan mucho la visualización. Fíjate, estoy viendo ahorita la serie de la Fórmula 1 que me encanta. Es interesantísimo. Así no la he visto. ¿Cuál es? Interesantísimo. Pues está en Netflix y habla de toda la parte de la Fórmula 1 y te sale como los corredores van visualizando con los ojos cerrados en el simulador la pista. Qué tremendo. Y entonces la van diciendo curva 1, esto, es increíble y cuando salen a la pista la traen perfectamente materializada en su mente. es maravillosa, Nayo. El ensayo mental. Yo fui, a mí me llevaron a Ecuador a hablar con un equipo de fútbol que tenía, creo que eran como 70 años de no ir a la Copa Libertadores, que es una copa muy importante en Sudamérica. La Copa de Club es más importante de Sudamérica. y ellos tenían todo, digamos física y futbolísticamente todo para ganar un partido que les faltaba, pero era una ciudad, era en Guayaquil ese partido y ellos nunca habían ganado en Guayaquil. Entonces ahí empieza la mente, nosotros nunca ganamos en Guayaquil, trabajamos un fin de semana entero en el ensayo mental en la mente y ganaron y entraron a la Copa Libertadores por primera vez como en siete décadas de la historia del club. Gracias a la programación mental. Sí, bueno, obvio, yo no me puedo llevar ese crédito, ellos son tremendos futbolistas, lo que yo hice fue romperles un techo mental porque la mente te sabotea, te sabotea. Si tú crees que no puedes no vas a poder, la mente te sabotea. Qué increíble, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegas a estudiar hipnosis? O sea, ¿estudiaste psicología o te fuiste metiendo? Soy psicóloga y a veces vienen y me dicen, ay, Margarita, es que mi marido, yo, ay, no, usted me puede cambiar a mi marido. Yo digo, yo se lo cambio por otro, así que no me tiras. Sí, sí. No, 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 yo no soy psicóloga y soy muy responsable en eso y siempre digo aquí en mi empresa ni tratamos, ni curamos, ni medicamos y cuando alguien, viene mucha gente a nosotros con pensamientos suicidas porque yo tuve depresión severa con muchos pensamientos suicidas. ¿Tú? Sí. Increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. No me lo hubiera imaginado. Sí, eso fue lo que me llevó a este camino a empezar a estudiar la mente y las emociones. Nunca me traté de suicidar, o sea, quiero aclarar, yo nunca agarré un muchacho, pero yo le decía, yo soy muy creyente y yo le decía a Dios, yo le decía, pero señor, tanta gente con cáncer que quiere vivir y yo no quiero vivir, llévame. Dale, mira qué triste, ahora después sentí vergüenza con Dios, ¿verdad? Porque, pero entiendo a la gente que tiene depresión, son palabras fuertes porque de verdad hay gente que está luchando por su vida y uno diciendo, yo me levantaba por la mañana y decía, ¿para qué me levantaste? Me hubieras llevado, imagínate, le reclamaba. ¿Cómo caes en esa depresión, Margarita? Fueron muchas cosas, Nayo, mira, yo venía, era una niña ansiosa desde la adolescencia, yo he tenido unos padres muy amorosos, pero mi papá era alcohólico, mi papá ya falleció. Un alcohólico, además, yo digo que era un tema tabú, no sé si en su familia o en esa época, pero decir que tu papá era alcohólico era un insulto, entonces mi papá, muy lindo, muy cariñoso, excepto cuando tomaba, ¿verdad? Cuando tomaba se ponía, se podía ponernos siempre, pero muy agresivo, muy grosero, nunca nos golpeó, pero o hacía el escándalo en el barrio y uno salía el otro día con el suéter aquí, ¿verdad? de la pena, el otro feliz, no se acordaba, ¿verdad? Yo decía que de muerte mi papá, él es el que hace el escándalo y no se acuerda de nada. Y bueno, ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Cuatro. ¿Siguen siendo cuatro? No, mi hermana mayor murió en un accidente hace 28 años, no, 26 años. Y entonces, bueno, toda la disfuncionalidad de una familia, ¿verdad? Donde hay alcoholismo, donde habían muchos problemas económicos, yo siempre digo que en mi casa había mucho mes al final del cheque. ¿Mucho qué? Mes al final del cheque. Ahora, nunca aguantamos hambre. Yo no vengo, yo era una familia clase media, pero siempre era, nos van a cortar la luz, no le van a dar las calificaciones a su hermano porque no hemos pagado el colegio. Como que siempre había un estrés económico, ¿verdad? No de aguantar hambre, pero ya me entiendes, había una tensión. Te entiendo tan perfecto que yo sufrí lo mismo y también mi papá fue alcohólico. Sí. Entonces, estoy de cuenta que escuchando mi historia. Sí, sí, y todo eso te crea un montón de... Totalmente. Primero, codependencia. Yo trabajé mucho la codependencia. Cuando tú vienes de un hogar con adicciones, la codependencia te vuelves una persona controladora. Cuando tu vida es un caos, tú empiezas a controlar. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me casé con mi marido, que un santo, haberme aguantado, yo, siéntate bien, no te pongas esa camisa, no hables así, dile que gracias. O sea, como si fuera mi hijo, imagínate. Eso es ser controlador. Eso es parte de la codependencia. Me costaba decir no. La gente me decía, pero ¿por qué no dijiste que no? No, literalmente era incapaz de poner un límite con amor. Por ejemplo, entonces, me acuerdo, en mi libro está, en Yo Puedo Tú Puedes, una vez que mi tía, yo viví en Miami, yo tenía un plan con unas amigas para ir a la playa, con una amiga, sobre todo muy querida, y mi tía me dice, ¿me puedes cuidar la tienda en la tarde? y yo no era capaz de decirle, no tía, tengo un plan. Ok, y entonces después no era capaz de llamar a mi amiga a decirle, eso es muy loco. Muy. La gente no entiende igual, pero ¿cómo no vas a ser capaz? Pues no siendo. Es un tema bien complejo y bien profundo. Entonces, bueno, no sé si creo que me sale, tú me preguntaste otra cosa. No, 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 es que vamos muy bien porque vamos con todo el tema de tu entorno. Sí, 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 entonces, y encima, súmale a la violencia en la que vivíamos en Medellín. Yo me acuerdo salir para la universidad un día a clase de seis de la mañana, o sea que salí, todavía estaba oscuro, y pensar, Dios mío, quién sabe si hoy llego a mi casa, porque todas las semanas o constantemente era mataron a fulano, mataron a mengano, hubo una bomba no sé dónde, hubo una masacre en no sé qué, ¿verdad? Yo tuve un novio de los 14 a los 18 años que lo mataron también. Era como quien dice, mi high school suite, sweetheart, pero esto era constante, 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 entonces ya tú tenías. Estabas llenas de heridas, heridas de todo lo que te ha sucedido. Claro. ¿Te fijas, Margarita, cómo empezó esta conversación y cómo se está trasladando a lo que realmente es un análisis de vida? Sí. Porque muchas veces nosotros socialmente contestamos, muy bien, tuve un excelente, sí, qué bueno, porque eso es lo que tu mente capta de lo que es tu vida. Sí, pero cuando te pones a rascarle tantito, sale un sinnúmero de situaciones que hacen lo que eres ahora. Sí. El vivir toda la vida feliz y estar muy bien y todo, quizás es muy hermoso, pero es casi imposible para cualquier persona. Sí. Y no, yo te diría que yo he sido feliz mis últimos 20 años. Tengo 51. Yo era, como te dije, nerviosa, ansiosa, brava, por la misma ansiedad, ¿verdad? Pero eso, todo eso te lo fue creando. Claro. Te lo fue creando todo lo que viviste. Muy nerviosa, muy angustiada, muchas cosas, ¿verdad? Que he tenido que sanar y trabajar. ¿Cómo es, cómo es que una niña de 14 a 18 años que duraste con tu novio le maten al novio? Sí, horrible, horrible. Porque eso, ahí hay otro trauma u otra situación que te... Eso es muy fuerte, y mi mejor amigo se murió ese mismo año en un accidente, a él no lo mataron, pero en un accidente... Y era un terror a morirme, Nayo, porque era tanta gente cercana, tanta gente y tan seguido. Y cuando explotaban bombas, por ejemplo, hubo una bomba en la Plaza de Toros, la Macarena, en Medellín, no murió nadie conocido, pero una amiga, su hermana murió ahí. Su hermana no era mi amiga, pero era gente que uno decía, si no era alguien conocido, era alguien conocido de un conocido. ¿Y cuándo le va a pasar al mío? Sí, exacto. Yo por eso, cuando me gradué de la universidad, mi papá, como te digo, el dinero no sobraba, y yo me quería ir a Estados Unidos, porque yo no quería quedarme en Medellín. A mí me daba miedo, que por cierto, Medellín ahora es una ciudad hermosa, les quiero decir a todos, si la pueden ir a visitar sin miedo, pero en aquella época no. Y cuando yo me fui a vivir a Miami, yo no quería volver. Cuando mi hija nació, mi mayor miedo era llevarla a Medellín. Y ya Medellín venía cambiando y mejorando, pero tú te imaginas lo más precioso para uno son sus hijos. Y yo decía, ¿cómo llevo yo este bebé? A mí me robaron el carro con mi hermana, nos pusieron una pistola cada una, una a mí y una a ella que iba manejando. Y yo solo me imaginaba donde yo vaya en el carro con mi bebé, diez años después, ¿verdad? ¿Y qué tal que me roban el carro y se me lleven a la niña? Pues, el Easy, yo le digo el terrorista Easy que vive en tu mente y si me pasa esto y si me enfermo y si me roban y si me asaltan. Y como yo no entendía que la persona con la que yo más hablaba era conmigo misma, yo vivía con radiomiseria aquí sintonizado todo el tiempo. Radiomiseria. Radiomiseria. Y por eso vivía angustiada. Porque ya eso había pasado, sin embargo, yo lo seguía viviendo en mi mente. Mira que cuando yo llegué a Miami, esto es una historia muy loca. ¿Cómo sales de Madrid? ¿Cómo logras salir con una carencia que había en tu casa? Digo, no estaban remumbantes como para mandar a los Estados Unidos. Muy difícil fue para mi papá, pero yo creo que él me vio y él sabía todas las pérdidas que yo había tenido, ¿verdad? De este novio, de amigos, de mi papá. Ellos entendían que estábamos viviendo algo horrible. Dice mi mamá, yo nunca los conté, que yo fui a 17 entierros en un año. ¿Tú sabes qué es eso para un adolescente? De amigos, de conocidos, ¿verdad? Entonces, algunos de accidentes, porque hubo cinco amigos que se mataron en un carro, no todos fueron violentamente, pero la mayoría eran de manera violenta. Entonces, yo le decía a mi papá, por favor, yo me quiero ir de Colombia, yo me quiero ir de Colombia. Yo tenía una tía en Miami, entonces mi tía dijo, yo la recibo. Mi papá me dijo, mira, yo te puedo pagar el pasaje, te puedo comprar un carro de 500 dólares, porque en Miami sin carro no funciona, ¿verdad? y a ese carro le sonaba todo menos el pito, Nayo. O sea, eso era una carcacha, no tenía aire en Miami, ¿tú puedes creer eso? Con humedad, todo lo que es, el calor, todo lo que es. Y te pago, yo me fui a estudiar a una escuela técnica, mi papá no me podía pagar, tú sabes lo que cuesta una universidad en Estados Unidos. Entonces, fui a estudiar a un instituto técnico, operaciones de estudios de televisión, ¿verdad? Operaciones, bueno. Sí, television studio operations. Caíste en la televisión, que era lo que querías hacer. Exacto. O sea, llegaste prácticamente con una mano por delante y otra por delante. Cero, sí, y entonces el carro mío no tenía vidrios eléctricos, porque era, ya te dije, era un carro como de los 70, y estamos hablando 1994. O sea, ya era un carro viejo. Y entonces iba una vez con la esposa de mi primo, que no sé qué le pasó al carro de ella, y yo la estaba llevando a algún lugar. Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Ella era peruana, muy linda, murió después de una neuritis. Me le digo, claro. Y me dice, ¿por qué tú en todos los semáforos subes el vidrio? Era automático. En Medellín, claro. Estás en Miami, ¿qué te van a hacer en un semáforo? ¿Ya me entiendes? Morirte más de calor. Sí, de calor. Subir el vidrio era peor. Y ella se dio cuenta de eso, y yo, ¿cuántas cosas teníamos automáticas? Yo entraba a un restaurante y siempre buscaba una mesa mirando hacia la puerta, nunca dando espalda hacia la puerta, porque nos... Y éramos locos, nos íbamos de rumba, pelados, como dicen aquí, chavos, y habían balaceras, y salíamos, y volvíamos y salíamos al siguiente fin de semana. Yo no lo entiendo. Lo que es acostumbrarte, vi. Sí, hombre, pero nos sentábamos viendo la entrada. Y todo eso era el terror de Pablo Escobar. Claro, claro. Yo lo vi una vez al hombre. Ah, no viste. Te lo encontraste. Pues no es que me lo encontré, pasó. Estaba con unos compañeros de la universidad en una tiendita. Hazte cuenta que aquí donde tú vives bien lindo, como que te vas a una vereda aquí en la montaña. Entonces, es como un camino no muy poblado. Y había una tienda, una fondita donde vendían cerveza y seguramente algo de comer. Nos sentamos ahí un rato a conversar. Y en esa época el gobierno de Colombia estaba ofreciendo... Moni, eran dos millones de dólares, ¿cierto? Dos millones de dólares por el que diera información del paradero de Pablo Escobar. Y esto salía a lo del oeste. Se busca Pablo Escobar Gaviria, si usted da información se le da dos millones de dólares. Y decían, las malas lenguas en México, que los pepes, no sé si tú sabes quién eran los pepes, eran los perseguidos por Pablo Escobar. Era Pablo Escobar... ¿Por eso eran perseguidos por Pablo Escobar? Pablo Escobar mató a una parte de su cartel cuando él estaba en la cárcel. Yo no sé muy bien la historia, pero lo que digo es lo que yo entendía. Si tal vez van y buscan, pueden encontrar más exactitud la historia, pero él estando en la catedral, que era su cárcel, que él se la construyó, para que vean la belleza, ¿verdad? Y de ahí salió por la puerta principal cuando se fue. Dicen... Esto es cuento de camino, ¿ok? Lo que uno oye decir en Medellín... Me encanta, cuento de camino, leyenda urbana, que él citó ahí a la gente de su cartel y les dijo, ok, yo estoy en la cárcel, pero me tienen que dar tanto de lo que coronan en Estados Unidos. Parece que algunos se negaron y en realidad murieron, me acuerdo de los Moncada, hay muchos de ellos, aparecían en carros, en la maleta del carro muertos, murieron mucha gente de ese cartel. Entonces, el cuento era que era por eso, porque habían tenido un desacuerdo con Pablo Escobar y fundaron los Pepes y los Pepes sí fueron una realidad y de hecho, los Pepes fueron los que fueron acorralando a Pablo y a su familia, pero bueno, ese no es el tema de mi vida, pero es interesante. ¿Pero lo viste entonces? Ah, entonces estábamos en esta tiendita y empiezan a pasar rápido varias Toyotas, pero igualitas. Cuando te digo igualitas, el mismo, igualitas, mismo modelo, mismo color, la primera, y uno, pues uno se queda, cuando vas por la cuarta y en una de ellas veo yo que en el puesto de adelante está así, muy sentado, don Pablo Escobar Gaviria y yo pudiera decir que nos miró pero siguió, era un, dime tú diez camionetas, no sé, pero iguales y siguieron y todos dijimos, esa persona era quien creemos, sí, vámonos, porque en esa época lo estaban buscando y estaban ofreciendo plata por él, yo no vaya a ser, ¿qué piensa uno? Que mande a alguien de regreso, vaya, mátenme toda esa gente que me, no sé, ya me entiendes. uno llegó a un punto en que uno no sabía qué miedos eran reales y qué miedo ya era tu mente, la loca de la casa, que uno ni decir el nombre, decir Pablo Escobar era como decir Voldemort, pues uno decía lo invoqué, entonces era, Voldemort, sí, 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 pero lo vimos y salimos corriendo y. Pues todo eso te lo llevaste a Miami, entonces en tu, en tu subconsciente, todo, traías todo. Entonces yo tenía aquí Radio Miseria todo el tiempo, en Medellín yo era, y si me matan en un semáforo, y si me roban, y si me asaltan, y si hoy no llego a la casa. Me acuerdo de estar un día sentada en un muro en la universidad con el chino, que era un amigo, era el novio, le decíamos el chino de Vero, una compañera mía, ah, riéndonos, y el chino dijo yo, yo me voy, nos vemos más tarde en clase, yo me voy con otra amiga y como a las dos horas vamos en el carro otra vez para la universidad y viene Verónica, mi amiga, que había sido novia del chino, en un taxi, y el taxi nos pita, nos pita, y yo le decía, cuando paramos, vemos que va a haber, Ibero se va y nos dice, acaban de matar al chino, en la moto, lo mataron, pero estas cosas, verdad, que uno decía, pero si lo vi ahorita, cómo lo acaban de matar, eran cosas muy fuertes, y claro, cuando vengo a Estados Unidos, no trabajo, en mi mente, no tengo un terapeuta, no tengo un psicólogo, y todo eso, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? O sea, el sentido de no sabías inglés, te metieron a una escuela, yo sí sabía inglés, porque yo estudié en un colegio americano, entonces traías el inglés, tal vez no americano, pero bilingüe, en un colegio bilingüe, traía el inglés machacado, pero sí, las bases del inglés las traía muy bien, así que gracias a Dios, eso no fue un desafío, llegué con mi tía, un primo de mi papá me dio trabajo, un primo de mi papá me dio trabajo, y iba en mi carrito a estudiar, era muy buena estudiante, y ahí conocí a mi esposo, que la historia es divertidísima, Nayo. ¿En la técnica? No, 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 en Miami, pero la historia es, mira, cuando algo es para ti, es para ti. Mira, yo vivía con una prima, o sea, mi tía tenía una hija, obvio, mi prima, y mi prima ciudadana americana, ella trabajaba en Burdines, que es ahora Macy's, tenía un trabajo, tenía una Cherokee del año, un carrazo, y yo pues en mi cacharrito que te contaba que le sonaba todo, menos el pito. Y entonces, ella empieza a salir con un nicaragüense, y me dice, ay, me encanta este chico nicaragüense, y un día él la llama, pero ya era noche, yo estaba en pijama, yo tenía un examen al otro día, le dice, que va a pelear, a boxear un nicaragüense, probablemente el Alexis Arguello, no sé, que si iba a un apartamento en Coconut Grove, nosotros vivíamos bien lejos, que la invitaba, pues, y ella, acompáñame, y yo, vos estás loca, acompáñame, yo, vos estás demasiado tragada, decimos en Colombia, de este nicaragüense, que venga por vos. No, aquí en Miami eso no se usa, uno llega, acompáñame, no, te voy a acompañar, ni loca, tengo que levantarme a las cinco de la mañana, por favor, mira, mi prima me robó, hasta que al final, cuando ella vio que no la iba a encontrar conmigo, me dice, si me acompañas, cambiamos de carro una semana, tú sabes, para mí montarme en una Cherokee el año. No la pensaste dos veces. Vámonos, me puse cualquier blue jean probablemente y nos vamos, y la pelea la estaban viendo en el apartamento de Alejandro, que soy mi esposo, y ahí lo conocí, o sea, la insistencia te llevó a conocer a tu marido. Mira, y mi prima, al final que el chico pues la cortó, porque ella se moría con él, pero parece que él no tanto, y ya mi prima se fue a vivir a Nueva York, hizo su vida, y yo me quedé. Y hubo clic inmediato con tu marido. Sí, 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 al otro día me llamó, empezamos a salir, sí. Entonces, eso fue muy interesante. ¿Y cuántos años llevas de casada? Estamos en el 24, vamos a cumplir 29 años ya, 29, sí. 29 años. Sí, fíjate nada más, qué bueno que te llegó a ver la pelea. Sí, 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 imagínate. Bueno, y saliste entonces de la técnica y te dedicaste a la televisión. Cuando salí de esto, no, me casé con mi esposo, ¿verdad? Estábamos saliendo y él tenía un negocio. ¿Cuánto duraste con él antes de casarte? Poco, como un año. Sí, eso fue al grano como el dermatólogo, rápido, sin perder tiempo. Y él tenía un pequeño negocio de lavar carros en Miami. Él había tenido unos lavadores de carros que le habían dado mucho dinero, más joven, pero él se gastó toda esa plata, no hizo una buena administración y perdió todo y estaba empezando otro car wash pequeño. Entonces, yo me casé con él y le empecé a ayudar. Él me decía, ¿para qué te vas a ir a conseguir un trabajo? Ayúdame con el negocio y entonces... ¿Ya casados? Nunca he tenido un empleo. Yo nunca le he trabajado a nadie. ¿Nunca? Excepto a mi tío, pues en Miami. Bueno, ¿y a tu marido en ese momento porque él era el dueño del negocio? Bueno, sí, digamos. Sí, como le digo yo, que el jefe en el negocio es él, pero que la casa mando yo. Oye, ¿y te aguantó todos tus temas de control que tenías? Todo, todo. Mira, mi suegra, muy linda, porque mi esposo también es alcohólico recuperado. O sea, él a los 21 años dejó alcohol y drogas. Él fue drogadicto y alcohólico. El alcoholismo es una enfermedad que no se cura. Entonces, aunque él lleve 31 años de no tomar, ¿verdad? Es una persona, es una, como le dicen, un alcohólico anónimo y fue a grupo mucho tiempo. Entonces, él tiene 60 años y dejó de tomar a los 21. Oye, ¿y cuando te tocó a ti de novio tomaba todavía o no? Nunca lo vi tomar, gracias a Dios. Sí, él tenía 32 cuando yo lo conocí. Ya tenía 11 años de no tomar. Fíjate nada más, qué bendición. Sí, una bendición porque además yo veniendo de una familia con una genética de alcoholismo tremenda y mi suegra, muy linda, cuando empezamos a salir y ya dijimos que nos íbamos a casar, me dijo, tú tienes que ir al anón. Al anón es al de alcohólicos y al anón de anónimos son los grupos para familiares de alcohólicos. Porque si tú te vas a casar con él, tú tienes que tener programa. Es un programa de 12 pasos para familiares y seres queridos de alcohólicos. Fíjate qué interesante. ¿Nón? Al anón, como anónimo, aquí en México son enormes. Aquí es doble A, alcohólicos anónimos. Pero doble A es para el alcohólico y al anón es para el familiar del alcohólico. Entonces, si a ti viene una señora y te dice, yo mi hijo es alcohólico, no sé qué hacer, tú le dices, tienes que ir al anón. Ahí la van a ayudar. Ah, mira, eso es bien interesante. Sí, es súper interesante y muy poca gente sabe de esto y es importante. Al anón. Entonces, yo empecé a ir al anón, según yo, por mi marido, cuando empiezo a ver que aquí estos huesos tenían un montón de defectos de carácter, áreas de oportunidad. Ahí fue donde descubrí la co-dependencia y que era ser controladora y que era todo y empecé a darme cuenta que yo venía de un hogar también donde había alcoholismo. ¿Verdad? Tiene más que interesante, Margarita. Porque el alcoholismo es una enfermedad de la familia. No es solo el alcohólico el que está enfermo. Mira, yo cuento en mi nuevo libro una historia ficticia, pero que en realidad tiene que ver con mi familia. Esto es un tema para ti. Yo no sé si a ti te pasa cuando estamos en el ojo público. Hay cosas que uno puede, yo puedo hablar de mí, pero no puedo hablar de miembros de mi familia que pueden no sentirse cómodos con lo que yo cuento. Pero yo ahí digo, ¿quién está más enfermo? El borracho que se monta a manejar con su esposa y sus hijos o la esposa que no está borracha y se monta con el borracho y con sus tres hijos. Por eso es que los que estamos alrededor del alcohólico también necesitamos programa. Porque es una enfermedad de la familia. ¿Ya me entiendes? Claro. Entonces, ahí descubrí muchas cosas, ahí empezó mi camino a la sanación. No soy santa, obviamente, pero yo siempre digo progreso, no perfección. La Margarita de hoy es mucho más paciente, más amorosa, menos juzgadora, más honesta que la de hace 30 años, ¿verdad? Y ahí lo que descubriste es en qué tenías que trabajar. Yo, exacto. Uno llega a Alanón a que le cambien a todo el mundo. Y obvio, también ahí llegué y tengo amigas de Alanón que hasta el día de hoy son mis hermanas y amigos de Alanón que llegan con historias. Tenía una amiga con los tres hijos en drogas y en alcohol y uno de ellos en la cárcel, es bien fuerte, ahí donde yo decía, wow, mis problemas no son nada, ¿verdad? Pero me ayudó muchísimo, muchísimo, porque además el alcoholismo, el alcohol es una parte de la enfermedad, pero el alcoholismo es una enfermedad de las emociones. Entonces, el alcohólico puede tapar la botella, pero no deja de ser alcohólico, no deja de tener un montón de problemas emocionales, ¿verdad? Que tiene que trabajar porque si no es difícil. A veces hasta se vuelven más difíciles cuando tapan la botella. Al momento, o sea que tu suegra te mandó para ver si realmente estabas o no tomando una decisión correcta bajo lo que ibas a vivir. Sí, y se lo agradezco muchísimo. 14 años, fui a Alanón todas las semanas. ¿14 años? 14 años, sí. Pero encontraste muchísima luz en tu persona. Una hermandad, o sea, yo leía esos libros y yo decía, pero esta soy yo, pero esta soy yo, pero esta es mi familia, que mi marido, este es mi papá, esta es mi mamá, ya me entiendes. Es la familia disfuncional que está alrededor de una adicción. ¿Y tú tomas? Yo no tomo. Nada. Pero es divertido porque cuando yo llegué a Miami yo no tenía plata y un shot de tequila te valía 7 dólares y tú no vas a salir para tomarte un shot, te quieres tomar 3, ¿verdad? Entonces eran 21 dólares y era echar gasolina al otro día. Entonces yo no estaba tomando en Miami, nunca fui adicta al alcohol, sí iba a Carnavalier en mi adolescencia, pero no, era más bien muy adicta al cigarro, eso sí me costó dejarlo. Y cuando conozco a mi marido, él me dice, no tomo, pues ya, ya estuvo. Yo la verdad ya llevo meses sin tomar y no me hace falta y tengo, yo creo que por ahí desde el 94, ya voy a cumplir 30 años de no tomar. Ni una sola gota. Por ahí me he tomado un par, una vez me tomé en una boda de una amiga y más bien me dañé la fiesta porque ya me dio dolor de cabeza, ya como ya no tomo, entonces, pero me tomo un café y me río mucho viendo a la gente entonadita y yo soy la gente. Sí, uno es el que pasa más bueno viendo a todo el mundo. Tú recomiendas a la gente, obviamente le vas a recomendar la non. A la non. Al. Al. A él. Al. Al anón. Pero ahorita que me dijiste que tú encontraste toda esa parte que no necesariamente tenía que ver con el alcohol que te ayudó a encontrarte a ti misma. Una persona que no vive con un alcohólico también puede encontrar ayuda. Claro, sí, es que la codependencia viene de muchas cosas, viene de vivir en un hogar donde hay violencia, donde hay drogas o alcohol, hay muchos, hay ciento y pico tipos de adicciones reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, hay adicción al sexo, hay adicción a la miseria, hay gente que se victimiza todo el tiempo, pobrecito yo, qué pesar de mí, hay adicción a la comida, hay adicción a las drogas, a las sustancias, a comportamientos, ¿verdad? y todo eso tiene una base en la codependencia, la codependencia es una enfermedad, mira, tan dura, tan dura, hay un libro de Melody Betty que se llama No Más Codependencia, si alguien aquí se identifica, te cuesta decir no, eres controlador, juzgas muy duro, te sientes víctima mucha parte del tiempo, no ves tus propios defectos de carácter o áreas de oportunidad, lean ese libro, igual cuando yo empecé a leer ese libro dije, esta señora cuando me conoció, y eso, todo eso viene de una familia disfuncional cuando era niño, ¿cómo se llama el libro? No Más Codependencia de Melody Betty, es muy bonito, qué importante es darte cuenta que eres codependiente porque también se es codependiente al amor, a la pareja, claro, claro, hay un montón de relaciones súper codependientes y enfermizas, que son tóxicas, sí, enfermizas, y mientras la persona no empiece a sanar puede cortar con este y va a ir a caer en una relación igual o peor, porque mira, mira, solo quiero decir esto, la única relación tóxica, la única, es la que tienes contigo mismo, todas las demás son consecuencia de esa relación, entonces si tú no te amas, si tú no estás sano, si tú entiendes que toda persona tiene su proceso, si tú no sabes poner límites con amor, tus relaciones van a ser tóxicas, entonces tú lo que tienes que trabajar es en ti, no en el suegro, como te digo, la gente viene donde mí, cambia a mi suegro, es que mi marido, es que le digo, no es que tú, trabaja en ti, deja de andar buscando que el otro cambie, eso tú no lo puedes controlar, trabaja en ti y tu vida y tus relaciones cambian. Es que yo creo que la mayor parte de los problemas de las personas es tratar de controlar a las personas. Claro, yo le llamo esquizofrenia, eso es vivir en papel de víctima, tú porque estás triste, es que mi marido, es que mi mujer, es que el gobierno, 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 tú no puedes cambiar al gobierno, es que hay guerra, siempre que tú pienses que la causa de tu tristeza, de tu infelicidad está fuera de ti, tú estás en el papel de víctima, por eso yo le llamo esquizofrenia, tú estás en el papel de victorioso cuando dices esta es mi vida y yo soy responsable, es que yo me meto en malas relaciones, ¿quién se metió en la relación? Yo, entonces voy a trabajar en mí, ¿verdad? O es que mi negocio no le va bien, pero ¿quién está manejando el negocio? Yo, no es que el gobierno, es que ¿verdad? ¿Qué habilidad necesito aprender para que el negocio le vaya bien? O sea, es siempre, mira, totalmente de acuerdo, fíjate qué importante, bueno, y entonces ahí es donde empiezas con lo de la hipnosis, la hipnosis fue más reciente, yo empecé, cuando a mí me da el ataque de pánico en un aeropuerto, 2001, yo voy en un aeropuerto, terminas los 14 años con la NOM, a la NOM, ah bueno, no, eso lo empiezo en los 90, yo estoy yendo a la NOM, pero todavía soy una persona muy estresada, empiezo a mejorar mis defectos de carácter o mis áreas de oportunidad, empiezo a manejar la ira, tenía mucha ira, empiezo a... todo, era una persona brava, pero sí, también niña, yo la quiero muy, mi hija ahora hace el podcast conmigo y es una berraca, esa niña es una campeona, porque a mi hijo, yo tengo un hijo de 18, pero a él le tocó una mamá digamos más cuerda, digo yo, ya con más herramientas, y el que oiga y se identifique no se sienta mal, simplemente no has tenido las herramientas para sanar, y uno no puede corregir lo que no sabe, yo no sabía que yo estaba mal, que yo había crecido en un ambiente no malo, porque mis papás han sido muy amorosos, pero disfuncional, que ellos también vienen cargando de sus hogares disfuncionales, eso es una cadena, ¿verdad? entonces empiezo a trabajar esto de Alanon, pero trabajaba mucho y ya sé por qué llegamos a esto, porque te dije, porque aún dentro de tu pasión, muchas veces tienes que parar y decir, esto es lo que yo quiero, empecé a volverme adicta al trabajo, y no paraba, y go, 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 go. ¿En el car wash de tu marido o fueron después? Muy buena pregunta, después empezamos en un negocio de multinivel, y nos fue muy bien, después renunciamos porque nos dimos cuenta que la empresa estaba haciendo false claims, que es como diciendo cosas que no hacía los productos, y renunciamos a una buena lana, como dicen acá, y a mí me llama otra empresa de multinivel que todavía existe hoy, que se llama Shackley Corp de California, me dicen, sabemos que tú eras la latina de mayor estatus, digamos, en aquella empresa, que era de purificación de aire, y nosotros vamos a lanzar purificación de aire, y queremos que empieces a entrenar a nuestra fuerza latina por todo Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, y hasta en Inglaterra, lo hice con ellos, entonces yo viajaba todas las semanas a un estado diferente de Estados Unidos, con lo que habías aprendido en la compañía que duras, y leyendo, mi esposo siempre me decía lee, lee, yo empecé a leer de ventas, aprender a vender fue lo que me sacó a mí de los problemas económicos, entonces me volví muy buena en ventas, y entonces ellos me dijeron quiero que entrenes en ventas a nuestra gente porque ellos están acostumbrados a vender vitaminas de 80 dólares, y esto es un purificador de 700, en aquel entonces, que hoy sería tal vez un producto de 2 mil dólares, es un high ticket, entonces yo empecé a entrenar y entrenar y entrenar por todo Estados Unidos, me pagaban muy bien, me fui a vivir a Nicaragua, les dije, me voy de Miami, me dijeron, no importa, te volamos desde Nicaragua todas las semanas, ¿por qué tú fuiste a Nicaragua? porque mi esposo es nicaragüense y mi hija chiquita yo casi no la veía, en Estados Unidos la vida con niños chiquitos no es fácil, y en Nicaragua mi suegra tiene todavía hasta el día de una casa en el mar, tenía primitos, entonces yo dije, por mi hija, creo que ella va a ser más, vivía muy solita ella en Nicaragua, porque en Miami, entonces nos vamos a Nicaragua y cabal, entra a un colegio, encuentra primitos porque ya todo el mundo es primo, el primo, el vecino, el tío, la invitaban, y yo viajaba desde Managua y empecé un programa de televisión en Nicaragua, entonces yo llegaba a Nicaragua, grababa y editaba, que yo dirigía la edición. ¿Y cómo llegas a la televisión si estabas en ventas? Ah, mira, porque yo siempre le había dicho a mi esposo que yo quería hacer televisión y yo vi a mí en Univision que no me pelaban como dicen en México, si yo no era nadie, pero en Nicaragua me dieron la oportunidad, un amigo de mi esposo estaba manejando un canal de televisión allá del gobierno, mira, cuando te digo, cuando te digo, yo que una cámara era verde, ¿te acuerdas que las cámaras habían que balancear? Las eran así, las cámaras de estudio, una era verde, otra era roja, eso era un desastre, pero ahí arranqué, arranqué con un talk show que se llamaba Margarita te voy a contar que viene de una poesía de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, Margarita te voy a contar un cuento. Entonces yo hacía el show, me iba a Estados Unidos, a lo mío, volvía, uno o dos días, hacía el show, me iba, ¿verdad? Y una desastrón, ¿eh? Porque era demasiado, el trabajo, o sea, a veces yo salía, grababa, editaba, trasnochaba editando, a veces me amanecía y el miércoles salía para Chicago. ¿Por qué editabas? Porque no, porque era controladora y no confiaba en los editores, yo tenía que ver hasta el último segundo lo que iba a salir al aire, sí, era muy loco, por eso te digo, es uno, el coedependiente se pone cargas que nadie le está asignando. Y ¿sabes qué es lo más interesante de todo? Que te llenas de trabajo porque quieres. Exacto, y yo quería ser súper mamá, súper amiga, súper esposa, quería, o sea, quieres ser súper en todo menos con uno, te preocupas por todo el mundo menos por ti. Y yo empecé a decirle a mi esposo, tengo mareos, se me va el aire sin saber que eso era ansiedad. Iba a los médicos y me decían, no, pero tienen los oídos bien, no, pero los pulmones están bien, no tienen nada. Y yo, mareos, dolores de cabeza constantes, hasta que en un aeropuerto empiezo yo con el corazón a mí, le empiezo a sudar y yo me di un infarto. Empecé a llorar, a llorar, porque yo sentía que me iba a morir. Después supe que eso era un ataque de pánico. Guau. Me devolví a Nicaragua, pasé tres meses en cama llorando, me quería morir. Ahí fue cuando entró una depresión tremenda. Y no era capaz de salir de la casa, me daba pánico. Era un miedo. ¿A qué le tenías miedo? A nada. Eso es una sobreactivación del sistema nervioso parasimpático, simpático, perdón, que es el que te activa la respuesta. Te voy a explicar. Tú tienes una respuesta de pelea o huye, que es el estrés, que eso te protege. Si tú vas allí en un callejón y sientes que hay un perro bravo, el sistema nervioso simpático, que yo le digo el antipático, se activa para que tú puedas pelear con ese perro o huir. Entonces te tensionan los músculos, te dilatan las pupilas, empiezas a respirar más corto, ¿verdad? Para poderte defender. Pero tú llegas aquí y dices, ¡ay, me persiguió un perro! Y al momentito entra el sistema nervioso parasimpático, que son los frenos, y te empieza a calmar, ¿sí? Pero cuando tú vives en un estrés crónico, pelea o huye, crónico, como que siempre hay algo que te va a pasar, el freno se desgasta. Estamos hablando en metáforas. El sistema nervioso parasimpático ya no está tonificado y llega un momento en que esto se desborda y tú no puedes pararlo y tú estás en un pánico, como que tienes un tigre que te va a comer aquí, pero el tigre no está. Híjole. Y eso nadie lo entiende. Es una enfermedad, sí. Claro. Y nadie lo entiende. Mal funcionamiento. Eso es tremendo, porque además nadie te entiende. La gente me miraba como, pero si usted no tiene problemas, usted lo que quiere es llamar la atención. La gente te alcanza a decir, yo me quería morir, yo me puse en los huesos, nada, yo en tres semanas perdí 17 libras porque no era capaz de tragar de la ansiedad. Yo lloraba, lloraba y yo le decía, ya voy a llorar. Eso fue horrible. Yo le decía a Dios, llévame, esto no es vida. Y después me sentía culpable porque con una niña chiquita yo decía, ¿cómo yo le voy a decir a Dios que me lleve? O como, si hay gente que se está muriendo y quiere vida, ¿cómo yo que no? Y yo que no tengo nada porque iba médico tras médico y me decían, usted no tiene nada. Hasta que fui donde una psiquiatra que hasta hoy le agradezco y ella me dijo, claro que sí tienes. Y me explicó todo esto, y me dijo, y eso se llama un desorden de ansiedad generalizada. Y me medicó, y yo estuve medicada mucho tiempo y ahí fue cuando empecé a mejorar. Y mi esposo me empezó a leer un libro que se llama ¿Qué decirte cuando hablas contigo mismo? ¿Quién te lo leía? Él me lo leía. No, si ese hombre es un santo, porque yo decía, este me va a ir a tirar a un hospital psiquiátrico porque esto era diario por meses. Ya no puedo, ya no quiero. Y me decía, pero ¿qué más hago? Yo le decía, llévame al médico. Él me llevaba tres, cuatro, cinco, neurólogo uno, neurólogo dos, neurólogo tres. Yo le decía, es que en Nicaragua no saben, vamos al de Costa Rica, vamos al de Colombia, vamos al de Miami. Pero para hacerte el cuento corto, ahí empecé con ese libro, decía, ¿Quién es la persona con la que tú más hablas? Y yo le dije, contigo, porque él es mi socio y es mi esposo. Y me dijo, no Margarita, es contigo. Y ahí fue cuando yo nombré a Radio Miseria. Yo dije, claro, yo tengo Radio Miseria aquí sintonizado todo el día. Y si me muero, y si mi hija tal cosa, y si nos quebramos, y claro que vivíamos ya. Me encanta lo de Radio Miseria. Y entonces empecé un camino de estudiar inteligencia emocional y aprender cómo funcionaba la mente. Y ya no solo enseño ventas, sino que le enseño a la gente a manejar su mente y sus emociones. Qué hermoso. Sí. ¿Cuándo llegas a la hipnosis? Eso fue hace como seis años. Lo hice con Margarita. Porque fue complemento de todo esto. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Siempre ya yo me fasciné con la mente. Empecé a ver cómo crecí yo a pasos de gigante al entender que el trabajo era aquí adentro y el diálogo interno. Entonces, un día me salió un anuncio de Marisa Peer, que es una hipnoterapeuta británica que era, le hizo terapia Lady Diana, gente muy famosa y estaba vendiendo certificaciones y entonces yo me metí en esa certificación porque me emociona mucho la mente subconsciente. Yo trabajé mucho tiempo con la mente consciente y se demoraba mucho porque hay cosas allá de tu niñez, ¿verdad? La mente consciente te las muestra así. En un segundo te dice, aquí fue Nayo, mira, aquí te dijeron esto y tú lo interpretaste así. Es mucho más rápido. La depresión que tuviste la sacaste precisamente con lectura y con... Con lectura y con medicamentos. Con ayuda de... Con medicamentos. Con medicamentos. porque muchas veces piensa la gente que el medicarse es malo. No, pues si a ti te duele una muela, te mandan un Advil, yo no sé, ¿verdad? O sea, no hay que abusar. Esas cosas no las debes hacer nunca sin un médico, obviamente. Y lo ideal es hacerlo por un tiempo y luego las vas dejando. El mismo doctor te las va... te las va de a poquitos. Eso tiene una manera en que se deja. Eso no lo puedes dejar de golpe. Pero yo lo volvería a hacer y le digo, cuando alguien me dice, es que yo siento que me voy a morir, es que no puedo, es que no respiro, le digo, busca un médico. ¿Verdad? Porque lo que hizo el medicamento para mí es que me dio por lo menos la tranquilidad de poder empezar como a buscar ayuda, ir a una... Yo iba donde una terapeuta que amé y la amo, ya falleció. Empecé, porque es que yo no era... Yo me quería desaparecer, yo no quería saber nada de nada y con el medicamento fue que empecé. Pero es como uno dice, adiós rogando y con el mazo dando, no es solo el medicamento, yo me dediqué a trabajar y a entender mi mente, ¿verdad? Y hacer prácticas como grounding, que es caminar descalzo, ¿verdad? Por la... Por todos lados me está saliendo y ayer lo dice. Es una maravilla. Es maravilloso. Maravilla. Empecé a hacer grounding, empecé a hacer meditación, ahora hago el método de Wim Hof, me fui a meter al hielo con Wim Hof allá en Holanda y entonces pude dejar los medicamentos, pero los medicamentos fueron los que me sacaron a mí de la crisis. Yo de verdad creo, yo, y esto es muy personal, cada persona, ¿verdad? Tiene que hablar con su médico, que sin eso yo no hubiera podido y sin Dios, porque yo creo en mi poder superior es Dios y hasta que un día solté también a yo. Yo peleaba y lleva a mí hasta que un día me puse rodillas y le dije, ok, como que ya te rindió y te tiene... Le dije, lo voy a aceptar. Si así quieres que viva, lo acepto, pero dame una razón. ¿Por qué? Y por eso yo hoy hago lo que hago porque sé que hay mucha gente afuera sufriendo y lo entendí y hoy no lo cambiaría, lo volvería a vivir porque sé que con lo que hacemos ayudamos a mucha gente que no tiene ganas de vivir, que está agobiada, que está abrumada y que no entiende que la loca de la casa que es esa vocecita que te habla, tú la puedes calmar, controlar, educar. Entonces, sí fue muy duro, pero hoy lo agradezco. Oprah Winfrey dice que hay gente que encuentra su propósito y hay gente que el propósito la encuentra. Yo digo, a mí no me encontró, a mí me dio en la trompa y me revolcó. Pero ahí encontré mi propósito. Margarita, ¿estás de acuerdo que si tú no hubieras caído en esa crisis de ansiedad, si no hubieras estado en todo este trabajo mental, no estuvieras haciendo lo que estás haciendo ahorita? Mil por ciento. Mil por ciento. Por eso hoy se lo agradezco a Dios. Es lo que yo le digo a la gente. Lo que no te mata te hace más fuerte. Definitivamente. Y creo que lo que estás haciendo es un compromiso moral. Es que me da energía. A mí hay gente que me dice, pero usted, ¿dónde saca tanta energía? Hay días que yo no me quiero parar. Y yo pienso, hay alguien allá afuera, Margarita, que te necesita al cien por ciento. Tu misión, el por qué, como dice Simon Sinek, empieza con el por qué. Yo tengo un por qué tan claro. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me para de la cama? Si estoy cansada, si estoy enferma, si no tengo ganas, ¿verdad? Porque sé que hay gente que lo necesita. Yo hubiera querido, en mi nuevo libro, yo hubiera querido tener ese libro cuando me sentía, porque ahí está todo, cómo manejar las emociones y la mente. Entonces, es una misión de vida. ¿Cómo empiezas a llevar esto de manera profesional? Bueno, hice la televisión muchos años más en Nicaragua, renuncié a Shackley cuando pasó el 11 de septiembre. Yo estaba en Kansas City dando una conferencia ese día. Ya estabas dando conferencias. ¿Cómo empiezas tú? En el 97, con esta empresa de multinivel. ¿Te acuerdas? Es cuando empiezas. Estuve con ellos del 97 al 2001, del 98, perdón, al 2001. Entonces, en el 2001, yo viajo el 10 de septiembre a Kansas City desde Nicaragua para dar una conferencia al 11. Y en la mañana pasa lo de las Torres Gemelas. Y yo me quedo atrapada en Kansas hasta el sábado. Eso fue un martes porque no te decían si el vuelo iba a salir o no, te decían venga al aeropuerto. Y cuando tú llegabas te decían venga mañana y cuando tú llegabas venga mañana. Cuando yo regreso a Nicaragua a mí me da como un ataque de ansiedad. Eso fue previo, digamos, ya al que me tumbó duro. Y le digo a mi esposo, esto me tiene muy nerviosa, bueno, tengo que ir a Nueva York como dos semanas después de que caen las Torres Gemelas. Fui a dar una conferencia a Nueva York. Y luego, creo que fue el tercer viaje ya no me acuerdo tanto los números, fue donde me da el ataque de pánico. Porque también lo de las Torres Gemelas yo digo que todo se fue juntando. Como tú dijiste, ahora la tormenta perfecta y fue cuando ya trueno y me da un full blown, un ataque de pánico a todo color. ¿Sí? Entonces me quedo, ya renuncio a Shackley, digo, ya no voy a viajar, no puedo, estoy, como te dije, en cama llorando, no puedo tragar. y cuando logro empezar a salir, retomo mi programa de televisión hasta el 2011, creo que fue. Y luego mi esposo me dice, mira, empiezo a ir donde Lou Tice, que fue mi primer mentor en Seattle, Washington, donde él tenía libros y entrenaba sobre el manejo de la mente y entrenaba a empresas muy grandes como Boeing, entrenó a Michael Phelps para los olímpicos. Él fue mi primer mentor, ya falleció. Y después me dice mi esposo, Brian Tracy está vendiendo franquicias y le compramos una franquicia para Nicaragua, después para todo Centroamérica, después ya nos fuimos a Miami. Y era franquicia de entrenamiento. Claro, de todas las metodologías de Brian, de ventas, de manejo del tiempo, de la psicología del éxito. Entonces Brian ha sido mi gran mentor y mi gran socio. Sí. Guau. Así empezó el emporio que tienen ahorita, pues es un emporio. Sí, gracias a Dios. Y ahora sí, ya con todas las escuelas, con todo el tema que traes, llega a la hipnosis y complementas todo lo que está pasando ahorita en tu vida. Sí, 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 la hipnosis es muy bonita y yo pienso que la palabra, hay gente que le da miedo, hay gente que me dice, pero, ¿y si me quedo ahí atrapada? Le digo, yo no sé qué has oído tú o has hablado de la hipnosis porque como te dije, hay corrientes, pero lo que yo hago es muy sencillo, es simplemente relajarte y tu mente te va a dar respuestas, son recuerdos, entonces te ayuda muy rápido a entender por qué tienes ciertas actitudes o ciertas situaciones en tu vida que te fueron programadas, no necesariamente te fueron programadas con intención, pero tú como niño, digamos que tal vez tu hermano era perfecto, solo sacaba buenas notas y felicitaban a tu hermano, entonces tú te sentías que no era suficiente, ¿sí? Como niño, tú lo asumiste así, yo no soy suficiente, entonces encuentras muchas respuestas muy bonitas ahí. Dentro de todo lo que haces tú con la gente, dices que tú capacitas en ventas y capacitas en desarrollo. Y escalamos negocios, es nuestro gran fuerte, es ayudar a la gente a escalar negocios. O sea, llega una persona con un negocio tal y tú la ayudas y la asesoras para llevarlo a otro nivel. Somos un equipo, si entran en uno de nuestros masterminds y los ayudamos a escalar, hemos generado muchos millonarios y eso me alegra mucho. Pero millonarios trabajando para ganar el millón, no imaginándolos. No, 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 gente que genera millones de dólares al año. Porque es lo que decías ahorita, imagínate que tienes un millón de dólares. No, 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 no. Muchas empresas las escalamos a siete y a ocho cifras que vienen facturando cien, doscientos, trescientos mil dólares y luego facturan seis, ocho. ¿A qué se debe ese éxito? ¿A tu metodología? Bueno, mi esposo y yo hemos invertido. Nosotros nos entrenamos con los mejores del mundo. Siempre que yo quiero aprender algo digo ¿quién es el mejor del mundo en esto? Cuando no tenía el dinero lo hacía con los libros. Por eso yo leía a Brian Tracy. Cuando yo dije la gente que sabe vender no tiene problemas económicos. ¿Quién es el mejor entrenador de ventas del mundo? Brian Tracy. Yo me empecé a leer sus libros. Yo no tenía dinero para llegar a Brian Tracy. Al primer evento de Tony Robbins que fui yo, mi esposo no fue, valía mil dólares y no teníamos los mil dólares. Lo pagamos con varias tarjetas. Yo creo que a la señora de Tony Robbins que nos atendió le dimos hasta pesar, ¿verdad? No podíamos ir los dos. Entonces yo le dije yo voy y yo tomo nota porque yo soy mejor tomando nota que vos, ¿verdad? Y entonces fui así. Y desde ahí siempre invertimos una cantidad importante. Yo le digo a la gente vacía tu bolsillo en tu mente que tu mente llenará tus bolsillos y tu corazón. ¡Guau! Me encantó. Y acabas de decir algo bien interesante. No necesariamente tienes que tener tanto dinero. Y menos hoy con YouTube. Por ejemplo, tu podcast. Tú entrevistas aquí empresarios, gente, uno aprende muchísimo. Es cuestión de dedicarle tiempo a consumir. La gente consume mucha chatarra mental, basura mental, noticieros, hablan con la tía anticipadora de desgracias, amarillismo, y después no entienden. Es que yo estoy estresado tan raro. Le digo, sí, rarísimo. Porque la mente tiene dos puertos de entrada, como un computador, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, el USB y el HDMI. Tiene el puerto interior, que es como tú te hablas. Y el puerto exterior es qué consumes. Si estás consumiendo noticieros, hablando con gente negativa, y encima tú tienes la loca de la casa alborotada, no voy a poder, qué vida tan dura, todo lo malo me pasa a mí. ¡Mueres! Enciéndose el radio miseria. Exacto, enciende el radio miseria. Entonces tú empiezas a hablarte bien, yo puedo... La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Entonces hay gente que dice, ¿será que debo tirar la toalla, Margarita? Y te le digo, ¿qué pregunta más pobre? ¿Por qué no preguntas qué necesito aprender para que mi negocio salga adelante? ¿Ves? Tú cambias la pregunta y tu vida cambia. Y lo segundo es que consumes. Entonces hay mucha proteína mental. Tu podcast es proteína mental. ¿Verdad? Antes no teníamos acceso sino a los libros, ¿verdad? Hoy en día tenemos acceso a espacios maravillosos como este donde podemos aprender mucho. ¿Dónde te encuentras, Margarita? ¿Alguien que quiera iniciar con su preparación? ¿Qué métodos tienes? ¿Cómo te inscribes? Mira, nuestra empresa se llama Pasos al Éxito por nuestro apellido. Mira que nuestro apellido se presta mucho. Pasosaléxito.com y me encuentran como Margarita Pasos en todas las redes. En TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, X. Se me olvida que no se llama Twitter. En todas. En YouTube también. Perfecto. Y ahí está toda la información. Sí, y mis libros están en Amazon, en Barnes & Noble y en casi todas las librerías grandes. ¿Cómo estás en este momento de tu vida, Margarita? Feliz, feliz. Ahora sí es felicidad pura. Pura. Hay gente que dice, yo quisiera volver a los 20 años y yo digo, no se me ocurre. Yo soy, tengo 51 años y estoy lo más feliz que he estado en mi vida, con más proyectos que nunca y tengo algo muy especial que está pasando en mi vida. Cuando mi niña era chiquita, yo sentía mucha culpabilidad, mi Sofi, porque son Sofi y Alejandro, porque yo viajaba mucho y ahora, mira, es como que cerró un ciclo y ahora Sofi trabaja con nosotros, hace el podcast conmigo, viaja conmigo. Ya lo vi, está brutal el podcast que es con tu hija. Entonces, tener a Sofi, que yo nunca la presioné, ella trabajaba en Amazon, ella estudió logística, nada que ver. Cuando era chiquita, yo le decía, ven al programa, no me gusta y mi hijo tampoco, ha sido muy como de estas cosas. Pero a Alejandro, digamos que no le gustaba, pero Sofi lo detestaba, me decía, yo no quiero. Y ahora, cuando de Amazon se la llevan a Uber Technologies a Nueva York y empieza a hacer código y no le gustó porque ella en Amazon manejaba a 200 personas y en Uber era ella sola con código, ¿verdad? Entonces, no, no me gusta, no me gusta, entonces mamá, voy a emprender y empezó a pensar ideas de emprendimiento y yo la oía. Yo mordiéndome en los labios porque uno quiere que ellos vuelen, yo he criado a mis hijos para que vuelen, no para que se queden siempre, mi casa será su casa, ¿verdad? Pero que vuelen. Hasta que le dije yo, pero tímidamente, le dije, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Me encanta, ¿verdad? Y ha sido, no te imaginas, ha sido un regalo de Dios, ha sido un regalo de Dios. O sea que tu empresa es tu familia. Es una empresa familiar y además que es todo lo contrario, tú vas a las escuelas de negocios y te dicen, familia y negocio no cuaja, para mí es lo más grande, mi esposo, yo no estaría donde estoy sin él porque él cuida todo lo que yo no tengo tiempo para cuidar. Mira las Kardashian, por ejemplo, con su mamá. Te gustan o no te gustan las Kardashian, su mamá las cuida, ¿verdad? Les cuida su negocio. Entonces, para mí, qué lindo que podemos crecer juntos como familia, cuidarnos, muy claro, obviamente, 28 años trabajando mi esposo y yo juntos tenemos reglas muy claras, cada quien en su carril y esto, tú eres mi hija pero aquí en la oficina y Moni lo sabe, cuando está con Moni le digo, Moni cero privilegios, si a ella le toca, verdad, ayudar, cargar cajas, ir al aeropuerto, o sea, todos ayudamos en el equipo cuando toca, pero es muy bonito, es muy bonito y hace poco me lo confirmó una familia mexicana, fui a Puerto Vallarta, fuimos, fui con Moni, fuimos a dar un entrenamiento a una empresa muy grande de hoteles, ellos están haciendo como un Disney mexicano allá y yo estaba hablando con una persona de la familia de los dueños y llega la esposa del que me estaba hablando y me dice, es que mi esposa trabaja aquí, o sea, que no es solo la familia sino que los colaboradores también tienen familia trabajando ahí y a mí me dio curiosidad y dije, qué raro porque en las empresas no te permiten traer a tu hermano o a tu primo, me dijo, no, aquí es al contrario, aquí puedes traer a tu familia y la idea es que esta empresa la van a heredar nuestros hijos, pero no de los dueños, te estoy hablando de todos los colaboradores, yo dije, qué hermoso y yo he tenido ahora hermano, hermanas, cuñadas en mi empresa, obviamente la persona tiene que dar la talla y se le dice, mira, ella entra pero eso sí, si no funciona no quiero que te vayas también tú, pero yo creo que cada vez el ser humano está volviendo a la familia, siempre y cuando hayan cuentas claras, cuentas claras conservan amistades. Totalmente de acuerdo, pues muchas gracias Margarita, que increíble historia, yo creo que fue una historia muy terapéutica para todos porque es increíble cómo todos van pasando por diferentes situaciones que conectan con las situaciones de otras personas, por eso a mí me encanta poder tener gente gente como tú que transmite su historia que seguramente va a conectar con la historia de alguien que pasó por lo mismo que tú, así que te agradezco muchísimo Margarita y pues como ya es una tradición en este programa te vamos a hacer tu canción. Estaba esperando, qué emoción. Pues bueno Margarita, te vamos a cantar tu canción, la canción de tu historia que tú acabas de componer en este momento. Esto es un regalo para mis invitados y es algo que me sale del corazón y que resume la historia de tu vida. Gracias, gracias. Ay, Panda, gracias. Mi querido Panda que estás enfermito. Estoy nerviosa. Me pegó la gripa y el perro. Sí, bueno. Vamos. En una finca vivió Margarita con los abuelos la familia crecía viviendo su infancia soñando que quería estar en un escenario brillando sin cesar la situación en su país difícil estaba la fue llenando de evidencias heridas en la piel que van forjando a una mujer cada situación hacía que ella guardara en su interior cuestiones que no entendía y que iban haciendo vivir con temor ella lo que quería era salir refugiarse de su realidad a Estados Unidos fue ala su padre se lo dijo el pasaje de 500 dólares para tu auto y una escuela técnica sin reparar tomaste la decisión de irte a experimentar cargando la soledad y el alejarte de tus seres con tu tía con tu prima y nada más ahí empezó tu historia en donde te fuiste encontrando a ti misma conforme fuiste viviendo situaciones que te fue poniendo Dios en el camino y que te fue abriendo precisamente la experiencia de conectar contigo misma esa noche que te invitaron a ver una pelea en donde no querías ir porque estabas ya en pijamas decías no ya no y el hecho de que te cambiaran el carro y te dijeran que por una semana ibas a traer clima y no ibas a sonarle nada a la Cherokee de tu prima te hizo ir decidir y ahí sin saberlo te estaba esperando un ángel ese ángel llamado Alejandro que ahora es tu marido y que ya van a cumplir 29 años de estar juntos en donde realmente te acompañó a encontrarte con tu misión nunca sabemos por qué Dios nos pone las cosas al frente pero cuando nos dejamos fluir las cosas pasan de la mano de ese hombre empezaron a experimentar la vida y el car wash de ahí se abrieron los caminos el multinivel los hijos el matrimonio y todo empezó a fluir el exceso de trabajo margarita te hizo caer en un bache que era necesario para tu vida porque quizás eso es lo que realmente quería Dios que cambiaras para conectar con tu misión de vida tres meses tres meses de depresión sin poderte levantar de la cama pero con tu marido de la mano te leía te leía te hacía comprender te hacía salir y recordando que por 14 años tú te preparaste para lo que te tocaba vivir y es increíble cuando todo lo conectamos como el plan de Dios es perfecto para todos perfecto y por más oscura que se vea la situación y la vida las cosas empiezan a tomar razón continuaste tu vida y tu misión y todo lo que fue después empezó a hacerte crecer empezó a hacerte fuerte pero tenías un compromiso con la vida y ese compromiso era darte a los demás lo que había en ti Dios te dio todo se empezó a dar la abundancia a todo lo que da pero sobre todo el amor con lo que haces lo que haces con la familia de tu mano la fe en Dios hace que las las cosas se den por añadidura así que gracias por esta historia que a muchos llegará gracias por valorar la vida y el amor de Dios sin cesar wow gracias Margarita que talento Dios mío como todo eso sale de tu cabeza porque no sale de mi cabeza si es conexión total wow definitivamente que lindo gracias gracias a ti Margarita por esta gran historia inspiras a mucha gente en el mundo eres una persona muy conocida el haberte abierto así hace que la gente realmente se dé cuenta que si se puede si se puede siempre se puede como tu último libro si yo pude tú puedes exactamente si se puede así que Dios te bendiga Margarita y gracias por este gran momento gracias que impresionante nunca había visto una persona montar una canción así te acordaste de todo y todo está ahí y tú también que lindo gracias este hombre hace que la magia suceda mi papá mi papá tocaba guitarra como tú y era gordito como yo no 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 era gordito como tú bueno listo gracias Margarita para eso te dicen panda si nos siento panda